Ya se han adjudicado las obras de remodelación de la Plaza de la Legión de la Localidad. Así que esta misma semana comenzarán los trabajos de un proyecto... ...que contemple una primera fase con la que se pretende mejorar los accesos... ...y la movilidad de peatones y vehículos en la zona. Tenemos que recordar que son unas obras importantísimas en esta primera fase... ...que cuentan con un presupuesto de 295.000 euros... ...pues se va a proceder a la remodelación del contorno de la propia plaza... ...con la demolición del muro que existe actualmente... ...y la creación de una zona peatonal a nivel de calle... ...que va a mejorar toda la circulación peatonal e incluso de vehículos en la zona. De esta manera, se pretende lograr una mejor visibilidad en la plaza... ...convirtiéndola en un espacio abierto, ajardinado, más bello... ...y con una mayor movilidad por esta zona de la localidad. Por ello, se trata de una de las actuaciones más importantes... ...del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaurina y Grande... ...para esta legislatura. La primera fase es la más importante de las dos... ...porque es la que va a configurar definitivamente... ...el aspecto final de esta plaza... ...que creemos emblemática para el municipio... ...y que va a servir también para mejorar esa imagen... ...que tenemos de Alaurín cuando entramos por carretera de Málaga... ...y también para la futura conexión que va a tener esta zona... ...con el parque ferial y con la rotonda del Teatro Antonio Gala". Gracias a este proyecto, se renovará tanto el perímetro... ...como el interior de la plaza. Tienen un plazo de ejecución de cuatro meses... ...esta primera fase, como digo... ...con lo cual, a final de año, en el mes de noviembre... ...tendremos ya una visión bastante clara... ...de la nueva fisonomía y del resultado final... ...que va a tener la plaza... ...y una vez que termine esta primera fase... ...pues iniciaremos la segunda... ...que es la remodelación ya propiamente dicha... ...de la plaza en cuestión... ...con cambios a nivel de solería, mobiliarios... ...equipamientos para juegos infantiles... ...y todo lo demás". Este proyecto ya fue presentado el año pasado... ...a la Diputación Provincial de Málaga... ...dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2013. Las obras cuentan con un presupuesto de ejecución... ...de 295.000 euros... ...que son subvencionados en parte... ...por la Diputación Provincial de Málaga... ...con cargo al Plan de Cooperación... ...y con otros 79.000 euros... ...que pone el Ayuntamiento de fondos propios". Con estos trabajos... ...el Ayuntamiento de Alaurina Grande... ...pretende no sólo mejorar el aspecto... ...de un espacio emblemático de la localidad... ...sino también transformar la configuración urbanística... ...y dotarla de una mejor comunicación y conexión.